Hey que tal a todos estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy les traigo Super Mario Bros 3 Se que estuve inactivo en el canal por una semana o unos días Porque les explico Estuve, bueno yo no estuve, mandé a arreglar mi celular Ya que se me había descompuesto Y ya lo tengo de vuelta Por eso el ultimo video que subí de slither.io No lo hice yo con mi celular Lo hice con el celular de un amigo llamado Galactic Shot 17 A lo mejor muchos ya lo conozcan Ya saben quien es Pero bueno, si no lo conoces váyanse a suscribirse a su canal Y vayan a darle sus like o ver sus videos a ver si les gusta Pero yo sé que sí Así que vamos, hoy como les dije Como les digo, hoy les traigo Super Mario Bros 3 Ya les había traído un video anterior de Super Mario Bros 3 Pero muchos no lo vieron Ya que lo tuve que eliminar Por razones de problemas de lag Que tenía el juego Más bien, tenía el video Y por razones de ¿Cómo llamarlo? Por errores de la capturadora Que no se me escuchaba el audio en algunas partes Por eso, hoy les traigo otra capturadora Como ven aquí El logo de la M Es de la capturadora de Movisen Así que descarguensela Si quieren subir videos O algo así Se las recomiendo Y bueno Hoy lo que haremos Vamos a darle a Start Le quité el sonido Porque estuve grabando Un video anterior Y chequé bien Y no tenía Bueno Más bien Mi voz Se escuchaba muy poco Ya que la música estaba muy alta Y aunque le bajara el volumen La capturadora graba El juego Desde dentro O sea Aunque yo le quite el volumen La capturadora graba El Audio del juego Así que Preferí quitarle El audio Para que se escuchara bien Mi voz Y pues Entretenerlos mejor En vez de estar viendo Un simple video Sin sonido Bueno Con sonido Pero no Mío Espero que no les moleste eso Y vamos Les comento Hoy que haremos Muy fácil Hoy solo vamos a pasar Los primeros cuatro niveles Incluyendo La casa de hongo Y la Carta de ajedrez Que idiotece estoy diciendo La carta de póker Y si podemos Echarnos una vida Solo una vida En el castillo Porque Porque quiere hacer Más videos De este juego Quiere hacer una Miniserie Mini Porque Tal vez no nos Acabemos el juego Pero Intentaremos Así que Espero que le den Apoyo Ya saben Si veo mucho Apoyo Subiré Más y más Videos de este A lo mejor No seguido Pero si Trataré de ser Constante Así que Vamos a iniciar Al primer nivel Y Les comento También otra cosa Importante Se preguntarán Como descarga Este juego Para celular Muy fácil Y muy sencillo Solo Tienen que buscar En google O en cualquier Buscador Que tengan Super Mario Bros APK Y les sale La primera página O ya sea En la segunda Pero Solo tienen que Aguantar un poco La ¿Cómo decirlo? La publicidad De las páginas Y no trae Virus Este juego Tal vez Como muchos Dieran eso Que trae Virus Y mejor No Pero bueno Ya les dije Cómo hacerlo Y aquí Nos concentramos En el gameplay Vamos Vamos Creo que aquí Hay un mongo De vida Eso no Que no se nos Vaya No se nos va Listo Ya tenemos Una vida extra Ah Casi nos mata Las tortugas Tal vez Este juego Sea muy distinto Con sonidos Y sin sonidos Ya que Si cambia La verdad Cambia La experiencia En el juego Ya que Los sonidos Son muy importantes Pero Como ya les dije No puedo O sea No puedo Tener los sonidos Pero Bueno Si quieren Vamos a hacer Una prueba Para que Vean Que no les miento Y que sigamos Normal Como estamos Ahorita Sin sonidos Y que Vamos a pasarnos El primer nivel Muy fácil La verdad Con una estrella Para los que no sepan Esto Al final Que nos dan En cada nivel Si juntamos Tres Del mismo De la misma figura Nos dan vidas Si nos Si nos sale Tres de estrellas Nos dan Cinco vidas Si nos salen Dos de No Tres Tres de Flor Nos dan Tres vidas Y nos salen Tres de hongos Nos dan Dos vidas Para los que no sepan Pero yo digo Que muchos Ya han de saber O al menos Yo pienso Yo quiero pensar Que ya han jugado Este juego O que al menos Conocen De Mario Bros Ya que es un Personaje mítico Muchos Y no lo conocen La verdad No se Esto ya Es un juego Viejo Aunque sea Pero siguen Sacando nuevos juegos Al menos El último Fue Super Mario Micro Pero bueno A ver Vamos a Entrar a nivel Dos Y como les digo Voy a ponerle El audio Tantito Para que Vean Que no les miento Y que mi voz No se escucha Estaría comentando Así que vamos Vamos a bajarle Eso Eso El volumen Para que vean Que aun así Aunque le baje el volumen No se escucha Mi voz Tal vez ahorita No se esté escuchando O se esté escuchando Pero poco Porque Ya les dije Que el juego Graba El sonido Desde dentro No lo graba Desde afuera Bueno La grabó Si No les olviden Lo que dije Pero bueno Miren Tal vez No se escuche Mi voz Pero seguiré Aquí Si Comentando Esto Vamos Vamos Eso es Listo Ya le quitamos El sonido Y ven Tal vez No se haya escuchado Mi voz Miren Ya nos saltaron Tal vez No se haya escuchado Por saltar Ya no me van a interrumpir Así que les digo Tal vez No hayan escuchado Mi voz Por lo mismo Que les comento De la capturadora Bueno no De la capturadora Más bien Más bien Del juego Y por eso No se escuchó Mi voz Pero bueno Siga Siga No importa Si hay suerte A lo mejor Si se haya escuchado Un poco Mi voz Al menos Un poco No vamos a mostrar Muévete Le vi en otro lugar Que no era Ah fuck No puede ser No vamos a pasar De nivel 2 Esto no es posible Vamos 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 Aunque se hubiera sido Por mi Hubiera elegido El Wii O a Yoshi Que es el personaje favorito Yoshi Yoshi Vamos 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 Esto Vamos A pasar Rápido Aquí hay un Aquí arriba No mal recuerdo Hay un Algo Vamos Vamos Antes De que Acabe El Tiempo Ah Maldito sea Pero bueno Sigamos Sigamos No importa Hay más vidas Por delante Aquí tenemos Esto Vamos Vamos Eso es Vamos Todo por Todo por quedarme Ahí encerrado Vamos Agarra La estrella Y nos Corriendo Como me encanta Estar con la estrella Así que Vamos Y que nos salga Ah Nos salió Una Yo quería Que nos saliera Una estrella Pero bueno Sigamos 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 No importa Aunque nos den Una vida Si contamos Tres Impares Nos dan Una vida Por desgracia Vamos Vamos a nivel Tres Aquí Tal vez Algunos Sepan Que hay Una flauta Que nos Ayuda A pasarnos De mundo Rápidamente Sin tener Que pasar Los niveles Pero yo No quiero Hacer eso Quiero pasarme Todo Seguido Para Que podamos Ver Todos Los niveles Al menos O no sé Todos Pero No quiero Hacer trampas No sé Por qué No lo sé Vamos Vamos No Hacer Tugar Vamos Aquí hay Un hongo Por suerte Porque estamos Muy chicos Para esto Vamos 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 Pero Esto Agarramos Esto Nos vamos Por Nos vamos Por algo Para Poder Volar Que está Por aquí Cerca ¿Ves? Y está Yo ya tengo Un poco De práctica Con este juego No tanto Pero Tengo un poco De práctica Como les digo Que yo lo jugué Antes Y Sé Varias cosas Pero bueno Aquí Y aquí Y No Vamos A agarrar Todos los monedos Vamos Vamos Aquí arriba Hay una vida Hay una vida Creo Hay una vida Creo 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 Ahora Podemos Agarrar Cosas Ya Vamos A bajarnos No Lo 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 Para Tener Para Tener Vida Ahorita Ya No Vamos A Tener No No Vamos A Tener Una Vida Con Tres Pares Que Nos Toque Pero Bueno Vamos A la Casa De Hongo Vamos A escoger Aquí Tres Cofres Tenemos Que Escoger Uno Para Que Nos Toque Una Habilidad Espero Que Me Toque Para Volar Vamos A En Medio Y Nos Toca Un Hongo Ah El Maldito Aunque Bueno No sirve No se De que Me Queso Vamos A Nivel Cuatro Cuatro Vidas En Este Nivel Normalmente Pierdo Porque La verdad Si se me Hace Muy Complicado Ya que No hay Suelo Y No se Por Que Pero Pierdo Muchas Muchas Veces Tal Vez Algunos De Pero Es Muy Complicado Jugar En Cedular Y Jugar En La Nintendo O En Alguna Consola Que Tenga Este Juego Ya que A veces Los Controles No Responden No Te Responden Más Bien Como Deberían Pero Bueno Nos Pasamos Derecho Ya Ya Lo Teníamos Pasado Vamos 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 Ya sé Que Podemos Salte Muy Antes Ese Fue Mi Error Ese Fue Mi Error Lo 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 Acepto Pero Bueno Sigamos 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 Eso Es Pasé Derecho No 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 Queda Una Vida Mejor Nos Vamos Esto Vámonos Aquí Para Ganar Un Poco De Vida Ya Les Dije Cada Cosa Que Nos Da Vida Cuantas Vidas Nos Da Pero De Recuerdo La Estrella Nos Da Cinco La Flor Nos Da Tres Y El Hongo Nos Da A ver Que Nos Toca Al Principio Un Hongo Tenemos Posibilidad Que Nos Toquen Dos Vidas Tres 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 Un Tres 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 Abac Voy Me da miedo pasar y terminarnos las vidas Así que mejor lo dejamos para el siguiente capítulo Claro, siempre y cuando que me apoyo para esta serie que quiero hacer Ya saben, dejando su like y comentando Si quieren que siga subiendo esto Yo lo subiré Pero si me dicen que no, que mejor suba otro juego Que suba por ejemplo Clash Royale que dije que iba a subir Lo lamento, lo siento en serio Ya lo voy a subir pronto No se me desesperen Pero como ya les dije Pronto subiré Clash Royale y subiré todo lo que tengo en el juego Pero bueno, sigamos Bueno, no sigamos Más bien despidámonos de aquí Y como ya les dije Dejen su like, comenten, compartan Y sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado Adiós